El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, instaló la comisión permanente del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, COPLADE, 2016-2022. La presidenta del sistema DIP Oaxaca, Ivette Morán, presentó el programa Diseña el Cambio, que busca contribuir a la educación en el Estado. Será hasta el 23 de enero cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN defina quién de los dos contendientes es el presidente estatal legítimo del partido. Transportistas de Oaxaca adheridos a la CTM protestaron en el Palacio Municipal de San Jacinto a Milpas para exigir el pago de más de 100 mil pesos por concepto de acarreo de materiales. Estudiantes normalistas de Oaxaca bloquearon la carretera federal 190 a la altura del IEPO para exigir plazas docentes.